...de lo que son Güemes y Pueyrredón. Una historia viviente de un abrazo que después de cinco generaciones, después de 200 años, después de 200 años y de muchas diferencias entre Güemes y Pueyrredón, se dio en este lugar. Y tiene mucha relación con la historia que estamos viviendo hoy. Habían dejado de lado muchas diferencias. Y ese abrazo fue fundamental para la declaración unos días después de la independencia de Tucumán. Y trasladarlo a nuestros días, qué bueno sería que nuestra parte, la que tenemos responsabilidades, esas responsabilidades que nos dieran ustedes, que nos abracemos pensando en ustedes y podamos solucionar todos los problemas que hoy tiene la gente. Qué lindo sería que no tuvieran que pasar 200 años para que podamos poner en condiciones de este lugar que fue tanta, tanta, pero tanta historia que vivió el pueblo argentino. Qué lindo sería. Qué lindo sería que nos empecemos a ocupar de nuestra historia. Porque es tan rica, tan linda, que no tengan que pasar 200 años para que nos empecemos a acordar o empecemos a averiguar las cosas que habían pasado. Yo, hace poco, festejamos un combate, una escaramuza, como le dicen los interiadores, de una pequeña batalla que fue en Camposanto. Y la verdad, la verdad, que debo pedir perdón, porque con tantos años de intendente, yo no sabía de la existencia de esta pequeña escaramuza. Por eso, hoy, señor gobernador, quiero pedirle que este fuerte de Cobos realmente tenga las vivencias que este pueblo de Cobos quiere, que este fuerte de Cobos tenga la atención permanente. Vamos a acompañar, pero necesitamos de esa decisión provincial para que juntos podamos seguir viviendo la historia de nuestra provincia, la historia de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias.